A la reina y su corte quiero saludar también a los ejecutivos de Cooperativa Mamoncito desde su gerente general Alfredo Torrejo y todos los gerentes de todas las sucursales que hay en el país ya estoy ready, señores, Johnny Ventura fue especial, Johnny Ventura fue único, Johnny Ventura fue significativo fue tan especial que nos dejó un legado que lo representa con mucho orgullo y con mucha responsabilidad Cooperativa Mamoncito te lo regala, aquí está el legado de Andy Ventura Cooperativa Mamoncito Hoy en la merengue se te la garravena, hoy en la merengue de la garravena no bailan las niñas y también las viejas, no bailan las niñas y también las viejas la garravena que no la bailo yo, la garravena no la bailo yo, la baila una vieja que se murió, la baila una vieja y de mí no se murió, y oigan mujeres cuando vayan a bailar, oigan mujeres para gozar, la garravena no la baila una vieja que se murió, la garravena no la baila una vieja y de mí no se murió, ¡Vamos! 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 La mujer de Antonio camina así ¿Por qué? Por ella camina así La mujer de Antonio camina así Porque ella camina así Porque ella camina así La mujer de Antonio 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 camina así